Bueno, mire, ya casi estamos por terminar. De hecho, ya es el último segmento de este programa, de este noticiero de fin de semana. Déjeme comentarle a usted que, regresando al tema del huachicol, de la ordeña, de los ductos de petróleos mexicanos y de todo, de todo lo que ha involucrado este tema, pues déjeme comentarle a usted que Rogelio Arreola, quien es el vicepresidente de Hidrocarburos de la Cámara de Comercio aquí en Ciudad Juárez, dijo que en esta frontera no hay huachicoleo en la entidad, sino más bien venta clandestina de combustible rumbo a zonas como Anapra y como el Valle de Juárez. Lo anterior debido a que en la ciudad de El Paso, el producto, el mismo combustible es entre un 30 a 40 por ciento más barato, pero dice que aquí no, que aquí no lo hay cuando pues ya, ya se ha comprobado que sí han picado los ductos, sobre todo en el área de Zamalayuca, allá por las dunas de Zamalayuca. Pero veamos lo que nos dice Rogelio Arreola. En la entidad realmente lo que hemos detectado es en ciertas áreas como Anapra, como en el Valle de Juárez, etcétera, que es la parte que está sucediendo. La compra de combustible robado aquí en Ciudad Juárez, creo que casi no se ha manifestado y no se da. ¿Por qué? Porque la TAD recibe el producto vía la ciudad de El Paso, entonces no hay de dónde sacar ese producto. O sea, sería a lo mejor contados los que pudieran llegar a estar en ese problema y eso adquirirlo del sur de la ciudad. Nosotros sentimos principalmente que lo que existe es una venta clandestina, generada ¿por qué? Porque el precio ahorita comparado con la ciudad de El Paso está entre un 30 y 40 por ciento más barato del lado americano que aquí. O sea, la gente en busca de ciertos beneficios económicos se atreve a llevar a cabo eso. Obviamente no se presenta en las estaciones de servicio, porque esto es a nivel público en general. Bueno, mire, la siguiente información ojalá, ojalá que hubiera muchas, muchas personas interesadas en que los jóvenes tengan una participación muy activa en temas como el que usted a continuación va a ver y va a escuchar. Déjeme decirle que se está convocando a jóvenes de entre 12 y 18 años de edad para que se conforme el Sistema Estatal de la Juventud. Que es el Consejo Estatal de la Juventud, que es un organismo dirigido por la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que a través de nuestro instituto. Nosotros tenemos la tarea y la obligación de convocar y trabajar por medio de la conformación de 30 jóvenes. Estos 30 jóvenes son convocados de los diferentes municipios del Estado, mismos que comprenden de 12 a 29 años. Estos jóvenes deben estar interesados, involucrados y estar trabajando constantemente dentro de las actividades de las dependencias estatales, igualmente dentro que presenten algún interés por trabajar políticas públicas en materia juvenil. Todo esto con el objetivo de vincular sus proyectos, sus diferentes programas, sus diferentes actividades en pro de las juventudes de Chihuahua. El objetivo meramente es que las y los jóvenes de nuestro Estado desarrollen y se involucren en estas políticas públicas en materia juvenil. Y sobre todo se involucren en la administración estatal. Todo esto por el objetivo que se tiene a través de la agenda estatal de juventudes, que es la transversalización de las juventudes. Pero mire, ojalá y que también, no solamente que se integren estos jóvenes al sistema estatal de la juventud, sino que también todos aquellos que están ya en alguna institución educativa, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campo Ciudad Juárez, la propia universidad, la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ojalá y que con toda esa gran comunidad estudiantil pudieran involucrarse en temas, precisamente como este, para rescate y ayuda y de mejorar las condiciones de habitabilidad de esta ciudad, ojalá y que se pudieran también involucrar y que también, pues, toda la comunidad juarense. Si todos actuáramos como uno solo, otra cosa sería, precisamente, esta gran frontera que es Ciudad Juárez. Bueno, comentarle también a usted, el próximo lunes 4 de febrero, las oficinas de recaudación de rentas, pues, van a permanecer cerradas. Sin embargo, los cajeros automáticos y los medios alternos estarán funcionando con normalidad, indicó Laura Marín, quien es la recaudadora de rentas. La recaudadora expresó que las personas pueden realizar sus pagos y luego ir a imprimir la tarjeta de circulación en los módulos que están diseminados por diferentes partes de nuestra ciudad. Así es, todos los módulos de recaudación permanecerán cerrados el día lunes, más sin embargo, esto no significa que se vaya a detener el pago de la revalidación, puesto que los contribuyentes pueden hacer uso de los medios alternos para realizar su pago y, posteriormente, acercarse a cualquier módulo de recaudación a imprimir su tarjeta de circulación. Estábamos viendo la factibilidad de que fuera así, pero debido a que es este, pues son inicios de meses cuando la gente acude menos, regularmente acude más cuando ya estamos a mediados, a finales de cada mes y, aparte, como le dije ahorita, que el hecho de que los módulos permanezcan cerrados no significa que se detenga el pago a las revalidaciones, puesto que la puede hacer por los medios alternos. Tenemos varios en varios sucursales, por ejemplo, en los módulos existen cajeros, están en el ESMAR de Galerías, están en el ESMAR de la López Mateos, ahí también tenemos cajero, que esos van a estar habilitados para que estén funcionando, puesto que no están adentro de los módulos de recaudación, sino están a un costado y esos permanecerán abiertos. Bueno, pues ahí está la recaudadora de rentas, que es una mujer, hay que reconocerlo, es una mujer bastante activa, muy trabajadora como diputada local, dejó muy buen sabor de boca y, bueno, aquí estamos viendo que también pone el mismo empeño en este nuevo cargo que está desarrollando como recaudadora aquí en Ciudad Juárez. Allá en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado, el gobierno municipal, que encabeza María Eugenia Campos Galván, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, impartió el Taller Compra Pública de Innovación, el cual estuvo a cargo de la empresa española IDOM, con el fin de fomentar la innovación a través de las compras públicas y con ello mejorar los servicios de la ciudad. El Taller Compra Pública de Innovación fue impartido por Sandra Sinde, quien es la directora de Innovación Abierta del IDOM, quien explicó que la importancia de actualizar los procesos de compra para fomentar la innovación empresarial local empleando el mercado público local como cliente de referencia, además de mejorar los servicios públicos mediante la incorporación de bienes y servicios innovadores. También mejorar la imagen de la ciudad como ciudad innovadora. La CPI es una herramienta de fomento de la innovación a través de las compras públicas promovida por organismos internacionales con el fin de potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde la perspectiva de la demanda. Dentro del taller, la especialista habló sobre los beneficios y los tipos de CPI, además de introducir a los asistentes en las tendencias de las políticas de innovación de ciudades inteligentes y sus casos de éxito a nivel internacional. Planteó también ante los asistentes la necesidad de analizar la viabilidad de una estrategia CPI en Chihuahua Capital. En este evento, que ustedes pueden observar, acudieron funcionarios municipales de torcerería, servicios públicos municipales, instituto municipal de planeación, planeación y evaluación, dirección de seguridad pública municipal, oficialía mayor y dirección de desarrollo económico y turístico, además de representantes de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua. Y ya para retirarnos y agradecerle mucho que nos haya acompañado en este viernes, ya de fin de semana, pues déjeme decirle que militantes del Partido de Acción Nacional van a hacer todo lo posible, así lo expresaron, para que de una manera jurídica o legal, siempre apegados al marco de derecho, pues se puede impedir, así lo expresaron, se puede impedir no solamente en Ciudad Juárez, el cobro de los estacionamientos en lugares públicos, sino que también esto lo piensan hacer extensivo a todo el Estado y a gran parte del país. Esto es lo que dijeron. Las acciones que tomará el Partido de Acción Nacional para evitar el cobro del estacionamiento, en particular ahorita, del centro comercial denominado Las Misiones. Las acciones consisten en medios de impugnación en contra de procedimientos que afecten este derecho que tutela la Ley de Desarrollo Sustentable para el Estado de Chihuahua y también es para dar seguimiento a cualquier expediente que trate de afectar en un futuro. Ahorita tenemos conocimiento del centro comercial Las Misiones, pero desconocemos si haya alguna sentencia que respalde a otro centro comercial. También vamos a presentar ante el Congreso local medidas legislativas para evitar que se cobre el estacionamiento, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el Estado de Chihuahua. Nosotros vemos una clara violación al artículo 10 de la ley en mención, en su fracción 9, inciso F, donde dice que lo relativo a la construcción y operación de los estacionamientos en las tiendas departamentales y centros comerciales, cual es este supuesto, a efecto de que estos ofrezcan de forma gratuita y cumplan con las normas técnicas que para tal efecto se pidan. Eso menciona nuestra Ley de Desarrollo Urbano Sustentable de Estado y vemos que hay una clara violación. Bueno, pues ahí está Job Quintín, quien es el presidente del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional aquí en esta frontera. Con este asunto que, insisto, insisto, en lugar de preocuparse por las tarifas, que es un tema interesante, hay que atenderlo también, por las tarifas de cobro en los centros comerciales, bueno, pues hay que preocuparse también por la seguridad de quienes van a estos centros comerciales, porque lo que sucedió hoy en Misiones, ahí, hacia el interior de este centro comercial, con este enfrentamiento, con esta balacera que dejó como saldo desafortunadamente una persona fallecida, una persona muerta, pues esto no debe de ocurrir. Hay temas más importantes en Ciudad Juárez. La seguridad pública es un tema que todavía está pendiente y en el que se debe de poner mucha, muchísima atención. Yo le aseguro a usted que, por ejemplo, esos 15 millones de pesos que se utilizan en camionetas blindadas para funcionarios públicos, si esos 15 millones se invirtieran en materia de seguridad pública de prevención del delito, tal vez otro gallo nos cantaría aquí en Ciudad Juárez. Pero miren que gastamos la pólvora, la gastamos en Diablitos y ahí están los resultados, precisamente, de lo que ocurrió hoy en Misiones. Con esto nos vamos a ir. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 6.3 en Ciudad Juárez, Canal 28.1 en la Ciudad de Chihuahua, Canal 28.1 en Ciudad Coctemo y en gran parte del Estado a través de ICI o en el cable en el Canal 728. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.